A ver, vamos a ver, aquí con experiencia, Don González. A ver, cuando él sale, te entra Don. ¡Don González! ¡Ay, qué bueno! ¿Y qué es lo que hace Don González en su casa? ¡Ayuda, compañero, ayuda! Bueno, ¿qué dice su esposo? Contar que llena la desligeradora, ¿sí? ¡Ah, sí! ¿Él está contento? ¿Y no le duele la frente? No, 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 no se le nota todavía. Pero a lo mejor los cachos están para adentro. Todos estos eventos, todas estas grabaciones serán difundidas a nivel internacional. Y bueno, pues, ¿qué más? Me gusta muchísimo trabajar también igual con una gran cantante como es Reina Elzabeth Albán. ¿Qué te parece esta noche la cantidad de público? Una lucha muy hermosa de estas festividades de San José. Muy hermosísima, por supuesto. Y que vivas a San José. ¡Arriba! ¡Arriba las palmas, mi gente más alegre! Silvadores, 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 ¿dónde estamos? Silvadores, eso. Y la soltería, ¿dónde estamos? Solteras, arriba, solteras, arriba, solteras. ¡Me ponen las palmas, arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! Así es que sé que ya no puedo venir. Sin miedo, llego puedo estar. Sin miedo, yo me siento caer. ¡Y debole, silvadores, 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 silvadores! ¡Eso! Y arriba las palmas, se sumen los manitos. ¡Arriba los solteros, los solteros, los solteros! ¡Ahora sí vamos a hacer algo muy bonito! ¡Vamos a ver igual a los palmas, si no! ¡Va a calentarnos un poco! ¡No ponen las palmas, si no ponen las palmas, si no ponen las palmas! ¡Eso! ¡Eso ya ven aquí! ¡No ponen las palmas para el mismo en su casa! ¡Dejame pa' ahorita, si no ponen las palmas! ¡O sea! ¡Para mi niño, a mi familia, a mis amigos! ¡Ay, si supieran cuánto sufro! ¡Eso hizo ver a cuánto lloro! ¡Para mi madre, que le digo! ¡Ay, hija mía, dónde vas! ¡Ahora me siento sola y triste! ¡En mi cuarto recuerdo a nadie! ¡Qué falta que me hace mis hijos! Solo quiero tu amor, pero casarme en tu Solo quiero tu amor, pero casarme en tu ¡Vamos! ¡Vamos volando! Solo quiero tu amor, conmigo, casarme en tu Solo quiero tu amor, pero casarme en tu Solo quiero tu amor, pero casarme en tu Solo quiero tu amor, conmigo, casarme en tu ¡Adiós, adiós, mi vida! ¡Qué falta que me hace mis hijos! ¡Vamos, las palmas, arriba! ¡Que duele, que duele, que duele, que duele! ¡Puro que te alegre, Carlos! ¡Vamos! ¡Adiós, adiós, mi vida!